... Bueno pues yo quisiera mandarle a todos los andaluces... ...un mensajito de optimismo y de alegría... ...que bueno, evidentemente son unos tiempos que nos ha tocado... ...vivir un poco complejos, pero creo que tenemos... ...una maravilla de comunidad, una maravilla de gente... ...y que bueno, por desgracia pues siempre nos ha tocado ser... ...un pueblo luchador y que ha tenido que tirar para adelante... ...en condiciones adversas, pero que estoy convencido... ...de que somos una auténtica potencia en el mundo de la alegría... ...ya fuera más allá de tópicos y tal, tenemos una filosofía de vida... ...que creo que nos hace maravilloso, que creo que nos hace fuerte... ...y que por mal que nos vengan las cosas, tenemos ese sentimiento dentro... ...y ese punto andaluz que nos hace tirar para adelante... ...así que nada, mandaros un saludo gordo... ...y animaros a todos a que continuemos que esto va para adelante.